Como llego este momento, el año pasa volando, pero este mes siempre se va lento, pasa serio y amenazando, el cielo esta oscureciendo, y el viento ya esta soprando, el mar se va por el viento, y la montaña rezando, ey, esta empezando a llorar, otra vez va a pasar, por viene tormenta, viene temporal, esta empezando a llorar, otra vez va a pasar, por viene tormenta, quien nos va a salvar, y que Dios proteja por el pie, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, que Dios cuide mi canto, lo quiero todo, lo quiero su manto, ey, obviamente la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver, el puente que tardaron en construir, el río crecido, lo va a romper, puede canción no acuerda en el cel, pa cuando se vaya la señal, la señal ya se dio, y no la quieren ver, falta que el borigo quiera despertar, no olviden la viejita de allí, que vive sola y que irle a ayudar, recuerden que todos somos de aquí, al pueblo el pueblo le toca salvar, con el gobierno no me envían nada, que esos cabrones lo van a esconder, van por la calle pa' fotos na' más, por mi toditos se pueden joder, fueron cinco mil que dejaron morir, y eso nunca se nos va a olvidar, la palma es la que quieren arcar el país, un día esto lo vamos a tumbar, y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, que no venga nada, y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, que no venga nada, y ojalá, y ojalá, y ojalá, que no venga nada, que no venga nada, Pero, está empezando a llover, otra vez va a pasar Por ahí en la tormenta, quizá buraco Está empezando a llover, otra vez va a pasar Por ahí en la tormenta, quién nos va a salvar Dime si la quieres pasar conmigo Dime si la quieres pasar conmigo Dime si la quieres pasar conmigo Eh, pa' no dormir solito Dormir abrazado, a mí na' me da miedo Si tú estás a mi lado, prende una velita Pa' ver tu carita, antes de acostarme Estoy esperando a que salga el sol A que salga el sol Va a salir el sol Estoy esperando a que salga el sol A que salga el sol Va a salir el sol A que salga el sol очки. A que salga el sol La que salga el sol